Hola, yo soy Kay y hoy quiero que cantes conmigo Watati de Karol G de la película Barbie. Pero antes quiero agradecer al comentario ganador de la semana pasada. Ustedes saben que son mi mayor inspiración a seguir adelante y estén pendientes porque muy, muy, muy pronto nueva música, ya lo saben. Yo blanco, tu rosa, ambos morados. Mucho amor diéntico pa' quedar mareadito y guau, dale hasta el suelo. Uh, guau, dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina. Con la manito puesta en la cadera, cada quien lo mueve como quiera. Más pa' abajo, más pa' abajo, más pa' abajo, más pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y se van, van, van y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Vamos a seguir. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al cien. Vamos a seguir. Mucho amor diéntico pa' quedar mareadito y papi, vamos a la disco pa' pasarla rico. Y guau, dale hasta el suelo. Guau, dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneándolo tú eres asesina. La mano pa'l aire, el pum pum pa'l suelo con la manito puesta en la cadera. Y se van, 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 van y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Vamos a seguir. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al cien. Vamos a seguir. Muévelo ahí. Gracias por ver el video.